amigos un gran saludo para todos gracias por estar en el canal yo soy pablo ya que hablamos sobre perfumes la miniatura de este vídeo probablemente diga 3k y no tiene que ver con tres kilómetros que vaya a correr o con tres mil suscriptores que tengan el canal ya quisiera yo a estas alturas tener tres mil suscriptores pronto lo tendremos por supuesto sólo tiene que ver ese 3k con tres perfumes que voy a traer en este vídeo que son de la casa killian o by killian y son estos tres perfumes si quieren saber cómo son acompáñame y vamos con el primero el primero es este que se llama born to be unforgettable ha sido para ser inolvidable este perfume que lo tengo en esta presentación pequeña de 10 mililitros es un perfume que sobre el mercado este año 2024 d de esta colección los fresh que tiene by killian y su perfumista es el maestro alberto morillas dejamos su cajita aquí pero tengo perfume que me acaban de regalar hace un par de semanas me lo trajo mi hija se lo regalaron a ella no le gustó me lo trajo a mí y yo estoy bueno listo para probarlo este born to be unforgettable que no he visto creo que había alguien que habló por allí te lo voy a contar sobre este perfume sólo un comentario he visto este perfume recién salido como les dije del año 2024 vamos a ver aquí a probarlo en piel ahora sí en piel ok está el aroma es súper fresco apenas sale ya se siente la frescura muy fresco muy sítico en su salida y vamos a ver la composición de este born to be unforgettable y vamos con la herramienta de información y por supuesto la herramienta de lectura que nunca debe fallar pero born to be unforgettable como lo ven aquí dice en la página de fragrántica que es cítrico con coca cola cálido especiado maderado fresco con canela avanillado y atalgado bueno aquí está alberto morillas año 2024 y dice que eso en su composición notas de salida coca cola lima o limón verde tiene en su corazón no es moscada canela y en su base cedro y vainilla bueno pues a todas luces un perfume fresco un perfume con esa nota de coca cola que yo no había tenido primer perfume que tengo con esa nota de coca cola y ciertamente les decía yo que se nota que es un perfume cítrico en su salida muy rico lo siento como quizá la nuez moscada especiado y no la nuez moscada no sé si sea algo floral y no sé quizá la mezcla de la cola con el limón le da esa efervescencia está muy rico está muy bien se siente bastante juvenil para mí quizá bueno ya les decía que había escuchado hablar sobre sobre este perfume solo de un reseñador y es del canal fraganseando un canal que recomiendo mucho que siempre trato de verlo en un en vivo estaba hablando sobre 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 este perfume habló y dijo justamente que no le había gustado que le parecía un perfume creo que decía que era muy juvenil muy más de lo mismo muy cercano a perfumes conocidos muy mainstream como dicen se siente rico de verdad me gustó me gustó se siente fresco se siente joven seguramente esto una persona joven lo va a llevar muy bien por supuesto que también lo va a llevar no para fiesta quizá para diario para esta temporada verano primavera verano rico fresco y muy especial bueno primera impresión por supuesto de este y de los otros dos que voy a traer de este born to be unforgettable de by killian ha sido el primero vamos con el siguiente bueno vamos con el segundo perfume en este vídeo y bueno hubo un pequeño accidente en la grabación así que ya está fuera el papel de este straight to heaven que tiene esta presentación que he traído dice straight to heaven de by killian white crystal 15 años de icon set y este es un set que sacaron de este y de otra fragancia creo que te he traído un par de ellas black phantom lo traje en este en este set y creo que en yo también bueno aquí está el set aniversario que trae la botella de 50 mililitros como todos los de de by killian más una pequeña botellita de viajeros que nos regalan aquí dice de icon set 50 ml más 7.5 ml concentración aquí dice o de parfum ok aquí lo vamos a ver bueno de parfum lo vamos a mirar aquí ahí está vamos a sacar la botella que sale aquí la cajita está la botella con su botellita de viajeros y esta de viajeros bueno ya lo he sacado varias veces como ven bien muy bien construida es súper bonita con tapón imantado tiene además como todos los de esta línea tiene el escudo de aquiles qué bueno digamos un regalo de viajeros bien interesante vamos a ver cómo está la botella que está aquí bien encajada colocamos la caja aquí y vamos a vamos a ver la botellita la botella dice straight to heaven by killian white crystal ok la parte de abajo no tiene nada y su tapón tiene bueno como todos la la caja de killian vamos a sacar el tapón un tapón metálico y en su atomizador también tiene la caja de killian y bueno nada por su costado como en todos los de esta línea de celos a la que pertenece este estoy tujero como todos los celos tienen por su lado la grabación del escudo de aquiles que no ha descubierto por qué este señor killian hennessy en sus botellas tiene un homenaje al guerrero de la ilíada muy bien vamos a colocar entonces en piel salió ya les dije y voy a ser honestos ya había hecho el vídeo les dije que hubo un accidente con el vídeo ya había hecho la prueba ya se siente que ya el perfume está había salido no pero bueno aquí está se siente muy rico este perfume de verdad creo que creo que va a ser uno de mis favoritos pero vamos a ver sus notas vamos a ver su composición aquí está la página de fragántica straight to heaven dice acordes principales vamos por la herramienta de lectura que bueno es indispensable no aquí para esta para esta parte de los vídeos acordes principales amaderado patchouli ron cálido especiado atalcado fresco especiado y afrutado y dice que tiene bueno su perfumista sido ni lanceser del año 2007 y tiene notas principales notas de salida ron y frutos secos corazón patchouli nuez moscada y jazmín y en su base cedro de virginia almizcle ámbar y vainilla bueno una composición que se ve que es un perfume aunque más o menos el perfume denso quizá por esa salida del ron pero tiene las notas especiales en su corazón en ese patchouli también qué rico se siente un perfume de verdad que lo veo yo como para más masculino para un caballero bastante bastante más adulto que lo que se siente aquí porque este anterior el primero este straight to heaven que no les había dicho pero también es un perfume en concentración eau de parfum por aquí lo dice este es un perfume más juvenil fresco alegre digamos no sé si escandaloso tengo que usarlo para ver qué tal pero se siente más efervescente más más proyecto este para un poquito más recatado para esa mezcla y del que se siente perfecto el ron se siente perfecta la nota de ron la nuez moscada qué rico perfume este straight to heaven de vaquilliam vamos a darle la bienvenida a nuestra colección al igual que el otro cuando al final a los tres le daremos la bienvenida conjunta pero esta mi primera impresión de verdad me ha gustado bastante parece ser un perfume que no es muy proyectón pero se siente que va a ser un perfume bastante duradero que tiene digamos esa nota de ser un perfume cercano wow súper súper rico me ha gustado bastante este straight to heaven de vaquilliam el segundo vídeo en este segundo perfume en este vídeo de 3k o sea tres perfumes de kilian muy bien y llegamos entonces al tercero y este es mood light in heaven es mood light in heaven perfume este pertenece a la colección de fresh los frescos a la cual pertenece también el primero este bunch of people forget all y más reciente lanzamiento este creo que en 2016 creo este muy light in heaven y bueno ya vamos a ver los detalles vamos a abrirlo para poder apreciar bien cómo está la caja de este moonlight tengo cierta curiosidad este perfume y ya les voy a contar por qué pero este lo traje lo estoy abriendo hoy haciendo este vídeo de tres perfumes de kilian lo traje a la colección creo que en el mes de marzo en el mes del cuando se celebró el mes del perfume conseguí un precio fantástico en la tienda de stee lauder de company store precio increíble y bueno me lo traje me llamó la atención para esta temporada de primavera verano sobre todo parece que este funciona muy bien o de perfumes 50 mililitros y aquí está este light in heaven es todo lo que dice la caja en su parte trasera igual que las demás en este caso no pertenece a la colección de icons así que viene solo el perfume no tiene el de viajero aquí está el el perfume o todas las cajitas aquí con la k símbolo de kilian y aquí dentro del perfume vamos a sacarlo a ver qué tal este bueno como les dije pertenece a esa colección de fresh o los frescos y aquí está su botellita ya no es negra sino esos frescos tienen estas botellas azules aunque este nuevo el born to be unforgettable la botella es negra no no es azul va a ser negra aunque esto y estos otros son completamente azules este y otros más que están en esa colección bueno aquí está la botella por debajo como el otro no tiene nada por un lado también el grabado del escudo de aquiles y aquí está la k de vaquilliam en su tapón y la k de vaquilliam en su atomizador en este caso todo un atomizador un poquito más oscuro que el anterior así que no sé si puede apreciarse bien la k bueno este lo vamos a atomizar a ver creo que en este lado puede ser en este lado a ver qué tal vamos a dar la bienvenida a este un light to heaven vamos a darle salida a la fragancia esta apola salió este y vamos a ver entonces su composición aquí en la página de fragántica con nuestras herramientas fume que dice fragántica que es un perfume con acordes dulces cítrico tropical aromático coco afrutado amaderado avaliado y lactónico además de terroso perfume que es del año 2016 calice becker es su perfumista y un perfume bueno recomendado para verano para primavera para esta época ya vemos la composición tiene en su salida toronja lima ácida es el limón amarillo pimienta rosa y en su corazón tienen mango coco y arroz y en su base vetiver y abatonca un perfume entonces tropical por esa nota de mango y por esa salida con esa toronja pues ciertamente se siente ya el aroma tropical de este moonlighting heaven tropical quizá las notas bueno de salida está no sé si ese es tan fuerte el el limón o la toronja ahí pero creo que se opaca inmediatamente con la nota de corazón de coco y mango un perfume que del cual no he visto ninguna reseña en un chat que tenemos por allí en instagram con el el reseñador chris essence collector tenemos un chat con una cantidad de gente allí que son algunos reseñadores otros con la mayoría por supuesto coleccionistas de perfumes y todos emiten su opinión sobre perfumes cada día un chat sobre todo muy educativo y muy divertido no esta gente que está aquí en ese chat bueno ahí alguien decía que este es un perfume que vendió este perfume porque lo había comprado con muchas expectativas pero le parece que es un perfume femenino y ciertamente en esa salida si hay un aire que puede ser floral por lo femenino pero no no sé creo que inmediatamente el coco comienza a aparecer y va a opacar bueno esto está súper rico me gusta muchísimo es distinto a sus otros hermanos que traigo hoy distinto por supuesto este es straight to heaven y bastante distinto este es muy juvenil muy muy nuez moscaja se siente el secado de este perfume muy rico este también fantástico este me ha encantado straight to heaven y este bueno hay que dejarlo secar un poco más pero si se siente un poco unisex completamente unisex los otros quizá no son unisex pero este sí completamente unisex tirando quizá un poquito más a lo femenino pero creo que va a estar feliz de usar este perfume durante esta temporada final de primavera y temporada de verano entonces moon die in heaven mi primera impresión de un tirincito un toquecito más femenino que masculino pero completamente unisex guau qué rico está súper súper bien y esto mi favorito de estos tres y este está muy bien también muy fresco muy muy alegre así que bueno esos son los tres nuevos perfumes que traigo en este vídeo para mi colección de by Killian Born to be Unforgettable año 2024 Street to heaven año 2006 era 2007 y este otro Moonlighting heaven año 2016 mi favorito de los tres ha sido este le damos la bienvenida a los tres y vamos a colocarlos por aquí y a ustedes amigos por supuesto les doy las gracias por haber visto el vídeo el día de hoy gracias por ser parte del canal gracias por darle like no olviden suscribirse al canal si no se han suscrito y no olviden comentar que con eso con darle like y comentar nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y podamos seguir compartiendo información acerca del mundo de la perfumería quizá en algún momento por ahí cercano vamos a llegar al menos a esos 3000 que dice esa miniatura o que podría significar la miniatura que vamos a dejar para el inicio de este vídeo amigos de nuevo gracias nos vemos seguramente en un próximo vídeo